Ahora quieres hacerte la víctima aquí Qué mal te queda ese papel Olvidando lo que hiciste ayer Ahora pretende sufrierte ante mí Cuál de tus caras me habla A ti no te creo nada Es imposible cambiarte Y no prefiero que lo hagas por mí Dime quién se va a juzgarte Cabrón se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así porque te enamoraste de mí No vengas a juzgarme Si he sido así desde que te conocí Bájale a tu gritarera Dirás que no me como a tu quiera Pero tú vienes a ti de safadera Yo sé que la cagué Y te diste cuenta en la tercera Si lo piensas bien No son tantas muertes en la guerra Por favor no te vayas Si quieres me engañas Si te cobran todo lo malo que hice con tu ego No me metas cizaña Con un costo maña Por un par de culitos me hagas este lío Discúlpame Por ser como soy, acéptame No sé que me odias, pero sé que me amas Si soy el error, soy el que más te encanta Es imposible cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién se va a juzgarte Cabrón, si no se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así porque te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido cienes de que te conocí Por esa puerta me voy Y más nunca vuelvo Olvídate de mi sabor Y los besos en mi cuello Si te vale tres carajos estas despedidas Tengo la sangre, tú no cambias Ni por qué Dios te lo pida Si te queda bien Quiero mamarla, nunca muere Siempre sabe bien Tú solo eres un niño jugando a ser hombre Que puse en la metaza Otra guitarra es mi nombre Si te quiero cambiarte Y no pretendo que lo hagas por mí Dime quién soy pa' juzgarte Cabrón, si no se nace, no se hace, baby Es imposible cambiarme Así porque te enamoraste de mí No vengas hoy a juzgarme Si he sido así desde que te conocí